Él es actor, un gran comunicador, un hombre muy divertido, carnavalero, multifacético. Es así, pero nunca imaginé que tuviese pánico escénico. Estamos hablando de un grande, de Rafa Cotelo, quien charlamos con él minutos antes de su show de stand-up en el Country Club de Atlántida. Es una presentación de ZAP. Señoras y señores, con ustedes, Rafa Cotelo. ¿Cómo se sienten estos minutos previos a la salida del escenario? Mirá, podría ser políticamente correcto y mentiroso a la vez y decirte ¡Ay, no, era la adrenalina y los nervios y la ansiedad y no sé cuánto! Pero lo cierto, honestamente, sufro una especie de pánico escénico, la verdad. Y antes de actuar me siento muy mal, muy mal. Me da mucho nervio, mucha inseguridad y ganas de abandonar esta carrera todas las veces que me estoy por subir. Voy a ir para ver higiénico. Es una cosa que vos te parás en la hóndula esa y entrás a ver. Hojas texturadas, no sé si vieron. Hojas dobles, triples, aromatizadas. Hay una con unos ositos, no sé si vieron la de los ositos. ¿Qué? ¿Qué? Vos mirás a los ositos y decís ¡Wow, loco! Si vos supieras la que te esperá, no. El tema es romper el hielo, ¿no? Sí, sí, es difícil. Hoy las condiciones son medias complicadas también porque el aire libre, la dispersión es mayor, la tensión se vuelve más compleja, la gente aparte está comiendo, entonces hay otro centro de atención, incluso mucho más importante de uno, que es la comida. Hacer snorkel de manera profesional y cuidada en las aguas del mar Caribe vale 80 dólares. Ahora, hacerlo con un grupo a matar, con tormenta de frente y mucho riesgo de que se dé vuelta la embarcación, no tiene precio. Para todo lo demás, arrancamos nosotros. En la temporada de rebaja, con mucho peligro que se dé vuelta el catamarán, salimos a bucear con la murga. Año 2013, ¿cómo empieza? ¿Cómo termina? ¿Qué planes hay? Mirá, para los murguistas o carnavaleros en general el calendario tiene como otro, ¿viste? Así como está el calendario chino, gregoriano, maya. Ahora se termina el mundo, ¿no? Claro, para nosotros en realidad, o al menos yo lo tomo como el carnaval 2013, como el fin del año 2012. El tema que por el resto de mis actividades van a coincidir el principio o el comienzo de las actividades del 2013 con el final del año 2012 y eso te obliga a que no tengas descanso, no tengas vacaciones, tengas nada y después andes filtrado por la vida. Pero bueno, está, es lo que elegí, lo que me gusta hacer y disfruto mucho hacerlo, así que no me puedo quejar. Fue una presentación de SAP.